¿Qué es la Fuerza Armada? ¿Qué es la Fuerza Armada? En Bosnia y Herzegovina antes, las relaciones entre España y Bosnia y Herzegovina eran prácticamente sinónulas, desde luego muy bajas, y hoy se nos recuerda, se nos ve con enorme cariño. Yo tengo infinidad de anécdotas en donde he recibido muchísimo calor como embajador que yo era entonces en Bosnia y Herzegovina, por el hecho de que antes que yo, durante y después, había una serie de personas que se mezclaron, que desarrollaron su tarea con una gran profesionalidad, un gran espíritu de sacrificio y una grandísima humanidad. Este último punto lo subrayo porque quizá fuera un punto diferenciador lo que no es en detrimento de lo anterior. España es vista como el país capaz de mediar, el país que es querido por las tres etnias, el país del cual se fían también otros países que están también en Bosnia y Herzegovina y que de vez en cuando nos piden, como vosotros podéis, por favor, a ver si podéis llegar aquí, mediar allá, cerrar heridas en este punto. España es querida y es una enorme satisfacción ver que esto es fruto de una labor continuada y dura como ha sido esta. Bueno, yo tengo grandes dudas sobre el recorrido que ha desarrollado en los últimos tiempos. Soy de los que piensan que los acuerdos de paz de Dayton, en cuyo contenido está la propia constitución de Bosnia y Herzegovina, fueron capaces de parar una guerra, pero no de construir una paz sólida. Se crearon tantos sistemas de equilibrios y contrapesos que al final los gobiernos necesitan de una práctica, una unanimidad para llevar a cabo su labor y esa unanimidad se rompe porque las tensiones étnicas continúan y al prevalecer la tensión, al no ser capaz de gobernar, no se crea prosperidad, la sociedad, digamos, que no se relaja, no se cree la paz y los partidos étnicos pescan a río revuelto y son los ganadores de una situación, yo diría, que todavía complicada. Y la prueba es que sigue existiendo, bueno, pues ahí sigue existiendo Euphor, siguen estando presentes soldados de muchas nacionalidades, nosotros seguimos estando, si bien pronto estaremos en una vía más bilateral que multilateral. No es una salida con la que podamos estar confortables y contentos. Como es natural, si quiere añadir alguna cosa más, alguna anécdota opinión, lo recogemos con mucho gusto. Estaba pensando antes cuando hablábamos de Bosnia y Herzegovina, del papel de España, si hay una anécdota que yo creo que resume perfectamente bien a la labor que hicieron nuestros hombres allí. Cuando España llega a Bosnia y Herzegovina se le encomienda, de una manera general, había una misión, pero se le encomienda, entre otras cosas, asegurar la ruta del Neretva. La ruta del Neretva es la que suministraba oxígeno, por así decirlo, a la ciudad de Sarajevo, que estaba sitiada entonces. Entonces, llamaban esa ruta la ruta de la muerte. Poco tiempo después se rebautizó y empezaron a llamarla la ruta de los españoles. Y poco tiempo después se volvió a rebautizar y empezaron a llamarla la ruta de la vida. Y eso es lo que hizo nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!